Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez me pierdo. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad del bueno. Mi libertad se infarta de hipócritas y necios. Mi libertad trasnocha con santos y bohemios. Mi libertad es tango de par en par abierto y es zamba, cueca y lloro, danzón y romancero. Mi libertad es tango juglar de pueblo en pueblo y es morga y sinfonía y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en cien mil puertos y es rock, malambo y salmo y es ópera y flamenco. Mi libertad es tango libre, poeta y callejero. Tan viejo como el mundo, tan simple como un credo. El niño la adoré, deseando la crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!